Bueno, pues vamos a intentar terminar esta serie de vídeos protagonizados por esta pelirroja bastante atractiva llamada Leliana. A ver si podemos vencer al enemigo final. Digo yo que será el enemigo final, porque la dificultad ha subido... Cosa fina, macho. A ver si nos tira él... Sí. Empieza tirándonos el lanzallamas, se lo esquivamos y atacamos. Voy a poner detrás con el mago. A ver si le voy fodiendo. Nos aturde con su grito el cabrón y manotazo. Voy a poner custodia de vida a este, porque me da ahí que se va a llevar todas las hostias. Y le curamos. Y... no puedo, estoy detrás. Bueno, pues estoy... Se va, se va porque ya le hemos causado la mitad de daño. Le ventó bastante bien la cosa. No me puedo quejar. Hay un ataque que tengo especial miedo de este cabrón. Es como se abalanza. Este, joder, el arrollamiento, hijo de puta. Justo lo digo, justo lo digo. Y se abalanza y... Y ya no es solo que... Que nos quite vida. Y no nos deja atacar. Sino que es que nos quita mucha vida. Como podemos ver. Me ha dejado a Leliana tiritando. Pero tiritando. Y menos mal que me he ido. Pero bueno. Dragón. Ya está. Ah, nos van a atacar estos hijos de puta. Pero tenemos unos segundos para prepararnos. Y... Voy a aprovechar y me voy a colocar aquí. Los atajos. Rápidos. Esta es la superior. Menos mal que hemos comprado. Si no. Y al final nos ha sobrado... Once de oros. Once moneditas. Siempre que sea el enemigo final. Que no... No las tengo yo todas conmigo. Pero bueno. Un... Y... El tipo de curación. Y al mago. Tiene que ser diferente. También se puede pasar. Aquí. Porque a este necesito. Le voy a quitar esto. Que no lo voy a usar. Le voy a colocar aquí las pociones. Esto no lo voy a usar tampoco. No sé que tal me saldrá esta apuesta. Vamos. Cargay. Cargay. Y cargay. Mierda. Creo que le he dado a tomarse una. Vale. Y es superior. Pues que se tome una menor. Vale. Y vienen. Y vienen. Y vienen. Voy a intentar primero... Bajar al mago. No sé si lo voy a conseguir. Espero que sí. Porque... Nos estamos metiendo aquí hasta la cocina. Y no sé si es bueno. No sé si es bueno. O si pudiéramos cargarnos al mago estaría bien. Lo que pasa es que este pega unas hostias que flipas. Que ya me va a obligar a usar un cataplasma. Pero bueno. Y encima me aturde el cabrón. Y se pone un aura protectora. Joder. Por nada. Pues... A por este cabrón. Bien. Bien. Puto mago. Y encima se ha curado. Pues a por este. Bien. Si no puedo poner aquí. Y le suelto una descarga. Bueno. Que algo le ha hecho. Creo que lo hemos aturdido. Hostia. Cojonudo. Cojonudísimo. Vamos. Cojonudísimo. Voy a tocar a Liliana. Situarla detrás. Vale. Está bien. Está bien. Esto ya no nos sirve. Otra poción. Delirio. Voy a colocar... Custodia de vida. ¿Dónde está? Custodia de vida. Aquí. A este que está recibiendo muchos daños. Y es en cuanto le queda poca vida. Se restaura una poca. ¿Veis? Eso viene bien. Cambio a Liliana de sitio. Porque está recibiendo daños. Hostia. La necesito curar. Pero ya. Vamos. Cúrate. Cúrate. Mierda. Mierda. Vamos. Levanta. Levante. Cúrale Liliana. Cúrala. Vale. Y ahora este necesito... Una superior. Porque estamos jodidos. Y ahora este otra delirio. Joder. Y me la ha matado. Me cago en la puta. Y ahora viene a por mí. Vale. Hemos renacido. ¿Qué le pasa a Liliana? Está fingiendo la muerte. Pues levántate. Macha. Te necesitamos. Voy a usar... Tengo aquí la herida. Crano gritado. Voy a usar... Esto. Sigo escapando. Vale. Liliana ataca. Vale. Y nos curamos. Buf. Ahí. Hasta la puntito. Hasta la puntito. Necesitamos que el mago no reciba el daño del comandante. Y para eso este tiene aquí una habilidad. Provocar. Pero tenemos vigor insuficiente. Pues no sé qué hacer ahora. No sé qué hacer ahora. Si me tomo... No hay nada para que recupere vigor. Joder. Pues no. Pues no tenemos nada. Joder. Tenía aquí... Un escudo mucho mejor que el que llevo. Me lo voy a cambiar. Y la cota... No. La cota de mayo es más o menos igual. Pero el escudo... Joder. Qué tonto he sido ahí. Pues estamos jodidillos ahora mismo. En cuanto le dé al play... Me van a atacar. Este se tiene que tomar una... Superior. Liliana tiene que atacar. Y este... Tiene que esquivar. Como sea. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Voy a poner una cataplasma también. Una normal. A ver si me puedo ir. La sustión me la sigue dando, macho. La sustión me la sigue dando. Y ya. Me sigue persiguiendo, eh. Aquí me estoy encerrando, macho. Vale. Ya ha dejado de atacarnos. Menos mal. Voy a curar a este. Seguimos presionando. Bien. Bien. Cabrones. Este necesita otra cataplasma superior. Liliana detrás atacando. Uf. Menos mal. Menos mal. Voy a ponerme Laura. Le queda nada a este cabrón. Le queda nada. Bien. Le queda nada. Vamos, vamos. Maldito comandante. Uf. Abajo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pues toma, Bug. Se ha reiniciado la escena. A ver si eligiendo lo mismo vuelve a pasar. Ahora, ahora, ahora. Ha necesitado dos caídas para morir. ¿Y ahora qué hacemos con esta? Todo esto. Estoy haciendo cada una de estas vidas. Es más divertido cuando es personal. ¿Qué ha hecho con la madre de sus papas? ¿Algo más divertido que lo hice para los papas? Las papas no importan. No lo reconozco. No lo reconozco. Entonces me gustó que piensas que eres peligroso. No te lo hagas en mí. Lo que ha hecho fue inexcusable. Oh, una vez que empezaste a preguntar, fue solo un tiempo antes de que me matara. Eso es lo que yo hubiera hecho. Así que lo hice primero. ¿Nos somos iguales? No. No, no. Así lo dices. Pero aquí estás. Un arma en la mano. Me he venido a stoppar, no te matarte. Si esto estuviera reversed, te acordaste todos los días esperando mi blade. Marjolaine. Nos somos iguales. Y otra vez. Bueno, pues, pues nada. Pues... Otro bug. Bien rico. Me los estoy jamando, pero bien. Todo esto. No es tu cosa hermosa. No soy tu mirada. No soy tu mirada. Si esto estuviera reversed, te acordaste todos los días esperando mi blade. Marjolaine. No cambia nada. ¿Quieres saber un secreto? Más monstruo dentro. Más을o que para. Vamos. No son. Más cosas. Más en el momento. Muy bien, pero son el 눌러zo. C combustioná un buen ritmo. Me foam. Pero traerá con el público, Todas las cosas cambian Cuando encuentran propósito ¿Quieres saber un secreto? Ese momento Pues ya está Ya se ha terminado Me salta de su última parte Porque otra vez estaba repitiendo ¿Sensaciones finales del DLC? Pues hombre, está bien No está mal Más que estar bien, no está mal Es como una... Podría ser un prólogo perfectamente De todo lo que ofrece el juego Una versión limitada del contenido del juego Viendo este DLC Te puedes imaginar O hacer una idea De lo que es el juego Dragon Age Origins en sí Solo que todo Pues mucho más extendido Mundo abierto Bueno, más o menos abierto Tus decisiones pesan un pelín más Tienen más compañeros La historia es bastante épica Los gráficos están bien Es como un Baldur's Gate en HD Actualizada en nuestros tiempos Quizá el Baldur's Gate Como está basado en las reglas Dungeon and Dragons Pues a mí me gusta un poquito más Eso de que no puedas perder a un compañero en combate O muere para siempre Y ese estilo bidimensional De por aquel entonces Dragon Age Origins no es mejor Pero Es una actualización más que digna Del Baldur's Gate Y eso es mucho decir Eso ya son palabras mayores Concretando con este DLC Pues sí, bueno No está mal No diría que es épico Como el juego base Pero no está mal Su precio es de 6-7 euros Con lo cual Por ese precio no lo recomiendo Además Sabiendo que en Steam En épocas de oferta Está Dragon Age Origins Ultimate Collection Que incluye el juego base Más su expansión Más todos los DLCs Es decir Todo esto que veis a la izquierda Lo contiene Con lo cual Es mucho más recomendable Gastarse el dinero en eso Que puede costar No sé 7-8 euros La Ultimate Collection En Steam En periodo de ofertas Que gastarse 6 euros En solamente un DLC Y nada Hasta aquí los vídeos Gracias por Por verlos En nuestro canal Subiré próximamente El otro DLC De De la otra protagonista De De Morrigan De la bruja Morrigan Un personaje totalmente Opuesto a Leliana Más oscura Más Pespicaz Y bueno Tengo ganas De jugarlo Así que Nos vemos próximamente En el canal Y lo dicho Gracias por Vernos Adiós